Y de regreso a el show de Raymond, y ahora aquí está Lorenzano, el contable, hoy planilla mafiosa. ¡Ay, qué lindo te ves! ¡Ares un Buda! ¡Papi! ¡Papi! ¡Sí! ¡Discúlpeme! ¡Dígame! ¡Ay, nene! ¡Te ves a cien! ¿A cien? Bueno, parece que las clases de yoga me han servido un montón, me veo bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Haciendo el ridículo es que te ve! Mira, querido, si a alguien los ejercicios le están haciendo bien, ¡es a mí! ¿Viste lo que te pierdes, papi? ¡Gordopato! ¿Se cree que soy un hombre fácil? A mí no me va a llevar así a un motel de un día para otro. No, para trabajar. ¿Lo puedo ayudar en algo? Y bonacera, señores. ¿Ah, vino por la cera? Yo parlo de bonacera. Ah. Yo me llamo Vito Genovesi III. Y le traigo la planilla de la familia. Necesito una segunda opinión. ¿Una segunda opinión? Vamos a verificar por aquí. ¿En qué trabaja su familia? Prostitución, pornografía, robo, extorsión, terrorismo y alguna que otra inversión en la legislatura para quitar o poner presidente del Senado. ¿Y usted me podría decir quién es su CPA? Era Filomeno Gandolfi. No me consiguió nunca un reintegro. Y está en 32 piejos debajo de la bahía de Chanjuane, con un bloque de acero en el cuello. Bueno, traté de conseguirme un reintegro de 20 millones de dólares. No quisiera que le pazzara lo que le pazzó a Filomeno Gandolfi en el fondo de la bahía. Yo me entiendo. Y ya vuelvo más tarde a ver el resultado del reembolso. Ahora voy a tener que hacer maravillas aquí para conseguirle un buen re... Estimada secretaria, por favor no deje pasar a nadie. Estoy ocupado. No querrás decir... ¡Que estamos ocupados! ¡Que estamos ocupados! ¿Qué tú tienes ahí atrás? Lo mismo que usted, pero limpio. ¡Ah! ¡Incruzando! ¡Wiki! 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 ¿No dejes una vuelta más? ¡Wiki! 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 ¡Wiki !Wiki! ¡Wiki! ¡Wiki! O sea que, ¿una planilla nueva? ¿Ah? ¡Wiki! Y a la esposa mía, le dijiste que no podía coger la planilla de ella porque estaba sobrecargado de trabajo. ¡Y cogedle una planilla nueva! Y no me digas que no es nueva Porque de noche yo me meto y chequeo los archivos Y eso es de un cliente nuevo Es un cliente muy importante Me imagino que es importante Por favor Si coges otra planilla Mira Un puño por el ojo No, más abajo En la boca Mira para echar lo que hice Bien lindo que te quedó, ¿eh? Me llamas y me dices que no te moleste Porque quieres estar solo Pero te encierras con el bugarrón de Cuernuese, ¿ah? Eh, estoy trabajando, por favor No, si a él le has hecho de todo Y yo que me pudra, ¿verdad? Es que me doy una raña ¿Qué fue el que pasó? ¿Qué pasa a ella? ¿Qué fue que fue él? Puedo estar, es que me va a quedar kidiculo Me voy a caer. Con su permiso. Me va a seguir humillando a mí de esta forma así. ¡Sí! Un momentito. Usted es... Redondo. Y usted... Delgada. Delgado. ¿En qué puedo ayudarlo? Pero no se ha dado cuenta todavía. Levantate un momentito, delgado. Levantate. ¡Levantate! Usted no ve esto. Mira, conseguimos trabajo en una suicería. Nos va bien. ¿Qué pasa? Mi esposa y yo, o sea, mi beba y yo, nos hemos vacilado esto tanto porque ¡Mira qué ridículo él se ve! O sea que mi esposa, mi beba, mi bebita, mi beba, al fin la veo reírse de la felicidad cuando lo ve. ¡Ja! ¡Yo me lo he gustado todo! ¡Yo me lo he gustado todo! ¡Qué ridículo! ¿Verdad que sí? ¡Ja, ja, 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 ja! Es bien ridículo. ¡Ja, ja, 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 ja! Tu sabes por qué tu mujer esta feliz papu. Porque. Porque ahora lleva paso en falda, ¿verdad? Con este uniforme. Ajá. Y cuando a tus beba, quiere jugar, se le hace más fácil buscar el juguetito. Oíste? tu sabes que tu mujer es loca con la maraquita mía hace y yo le digo cambiando usted un poquito este como le dije estábamos trabajando en la sucería y le traemos ese no es suyo este es de mi hermanito tu sabes que yo estoy a dieta yo te lo dije sabes que Javier me está entrenando ahí tiene puede comer ve a verla no ese no este es para mi hermano yo no quiero está bueno hay mas si quieres no 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 este No, no, tampoco hay pa' ti. ¡No, la planilla no! ¿Esto está apago, está apago? Sí. Digo no. A tiempo, oíste. ¡Ustedes son hermanos! Oye, verdad, ¿eh? ¡Negano! ¡Siempre, siempre, siempre, siempre! ¡Ya no pasa lo mismo! ¡Ay, no! ¡Negano, Dios! ¡Negano, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! me gusta comerse hecho como de todo la planilla i la estaba rompiendo por ciento para hacer una nueva i en la nueva vamos a hacer trampa voy a poner tu error momento y yo no puedo oír bien habla cerca así una nueva íbamos a hacer a ponerlo 20 millones sin deducir ni un solo centavo que le parece eso es exactamente lo que yo quería oír a normal estas defalcando el tesoro de los estados sonidos you are under arrest my friend ok for fraud hey boys we got it come over here we got it go 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 i don't want you to move you have the right to remain silent you have the right to hide a lie or anything you say may be used against you in a car of law translate no oye a de suave la cosa estoy muy rápido no quiere que te mueva no puedes decir nada porque todo puede ser usado en tu contra you are jeopardizing just the financial security of the united states of america estás poniendo en peligro la fin let me say it again you are jeopardizing the financial security of the united states of america la seguridad financiera de los estados unidos está en peligro ok so it's about 25 years o sea que son como 25 años un momentito un momentito este es el cual no redondo y delgado ah como está la secretaria usted son los mismos son los mismos cuántas veces yo te tengo que explicar a ti que esto no es miramax ni la 20 century fox ni la warner brother esto es el show de remos esto es balajú aquí no hay presupuesto aquí no hay dinero ustedes en radio en el traqueteo se pasan diciendo que son ricos que son millonarios que tienen lanches que tienen casa no tienen nada son deuda deuda lo que tiene nada más tiene que usar la misma gente aquí porque no puede contratar actores tú no puedes tener aquí a Raimundía Miguel Agensuara tú no puedes tener a nadie aquí porque no tiene dinero para pagar tiene que conformarte con lo que hay caballo llévatelo preso hombre llévatelo pero pero lo que hay chico y m y l y 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